Cuántas ofrendas, mis reinas a la dillera, las que te llevan con lágrimas a tu altar. Pero una de ellas me contó el padre Leuterio Cuevas, es una prenda de una historia angélica. Una muñeca de trapo, que una niñita llevó, y tanto lo conmovió, que hasta el camerín le abrió. Su prenda muy bien amada, la dejó y se despidió, diciendo china cuídala, igual que la cuide yo. Por salvar a quien la trajo, a este mundo terrenal, enferma en un hospital, ofreció lo más preciado. Esa niña ante el milagro, su promesa fue a pagar. Y estando frente al altar, de la Virgen brotó en llanto, al despedir de sus brazos, a su muñeca de trapo. Por salvar a quien la trajo, a este mundo terrenal, enferma en un hospital, ofreció lo más preciado. Esa niña ante el milagro, su promesa fue a pagar. Y estando frente al altar, de la Virgen brotó en llanto, al despedir de sus brazos, a su muñeca de trapo. ¡Ah, muñeca de trapo! ¡Ah, muñeca de trapo!